En el último tiempo, muchos aviones se han quedado en tierra. Pero no queremos que nada impida tu imaginación volar. Es por eso que en Cocha y Delta te invitamos a volver a lo simple. Jugar con tus hijos y despertar el niño que hay dentro de ti. Participa creando el mejor avioncito de papel. Solo debes armar el tuyo, pintarlo y subirlo a tus redes sociales ocupando el hashtag AvioncitoCocha. No olvides seguirnos y etiquetarnos. ¿Sí? Así de fácil. Solamente necesitas una hoja de papel, creatividad, muchas ganas de pasarlo bien y podrás ser el ganador de unas increíbles vacaciones en familia.